Para dar la vuelta, aquí lo voy a encender. ¡Qué lindo y gracioso eres! No vaya, hijo. Tú no sabes las mentiras de ese gato para atraparse. Ven, pequeño, ven. Mira este rico queso y este jamón que tengo para ti. No vaya, hijo. Se pregúntese y obedece lo que te dios. No te arrepentirás. ¡Va! No lo creas. Mira, te daré este bizcocho. Déjame, mamita. Él solo quiere bailar mi comida. Es mi amigo. Te repito, hijo. No debes creer en él. ¡Colorín colorado y el cuento se ha acabado! El cuento es uno que sale en uno de los libros de tercer grado en lengua y literatura. Se trata del gato y mamá ratona y el niño ratoncito. Esto lo fomentamos en lengua y literatura, pero especialmente nosotros nos dedicamos a hacer este sociodrama porque estamos dando lo que son valores, rescatando los valores. Y si podemos ver aquí, tenemos lo que son los valores y uno del valor más fundamental es obedecer. Y obedecer a Dios primeramente nuestros padres y nuestros maestros. Y aquí podemos ver la desobediencia a qué nos lleva. Nos lleva a muchas cosas, a problemas, hasta la muerte. Nos puede llevar alguna persona desobediente. ¿Por qué? Si no obedecemos a nuestros padres y nuestros padres nos aconsejan. Tal vez ahí se pudieron fijar de que después que la mamá lo aconsejó al niño, después que le dijo que qué era lo que debía de hacer, el niño desobedeció y en un parparito que la mamá volteó a ver para otro lado, el ratoncito salió y que estaba ahí y alguien lo estaba esperando y era el gato que se lo quería comer. Y después él llegó humildemente y llegó a pedirle perdón a la mamá por lo que él había hecho. Le había desobedecido. Son valores y los estamos implementando no solo en una disciplina, porque se ven en convivencia y civismo, pero los estamos dando en todo porque queremos rescatar esos valores perdidos que tenemos dentro de la educación, dentro de la familia, en todos lados, ya sea en iglesia, en el hogar y la escuela. Gracias.